Hola, soy Melitón Hernández López, estudiante de la carrera en Ingeniería en Procesos Agroalimentarios de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, ubicada en el municipio de Copiostra, Tlaxcala. Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y llamado comúnmente coronavirus, les voy a hablar brevemente sobre qué alimentos nos ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Las vitaminas, minerales y los elementos químicos juegan un papel importante, pues actúan como cofactores de muchas vías metabólicas y se consideran esenciales para la integridad y el perfecto funcionamiento del sistema inmune. Algunos micronutrientes como la vitamina A, B6, B12, C, E, ácido fólico, hierro, zinc, cobre y selenio ejercen efectos inmunomoduladores e influyen en la susceptibilidad del huésped a sufrir infecciones. Todos estos nutrientes son importantes para tener un sistema inmune adecuado, sin embargo, la deficiencia trae como consecuencia la disminución de respuesta de las células protectoras frente a los antígenos, baja producción de células de defensa, así como el mal funcionamiento del sistema, lo que ocasiona que nos enfermemos. Te propongo consumir 5 alimentos que te ayudarán a reforzar tu sistema inmunológico. Cítricos como naranjas, limones, toronjas, mandarinas, guayabas, ajos y cebollas. Contienen un componente antiviral y antibacteriano que nos protege de contraer infecciones. Frutos secos. Las almendras ayudan a la producción de glóbulos blancos. Por su parte, las nueces aportan altos grados de grasas buenas. Vegetales. Son ricos en vitaminas, antioxidantes y ácido fólico. En el caso del brócoli, contiene vitaminas A, C y E, así como antioxidantes y fibra. Contienen vitaminas A y C. Se pueden consumir solas o combinadas. En el caso de los vegetales, es más recomendable consumirlos frescos y crudos para que no pierdan sus valores nutrimentales. Para mantener un buen estado de salud, es recomendable comer saludable y variado, además de dormir las 8 horas diarias. Hacer ejercicio al menos 30 minutos al día y beber suficientes líquidos para ayudar a nuestro sistema inmune a mantenerse fuerte y saludable.